¿Qué pasó Cuscatélecos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatélecos al día. Antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos sin más preámbulo con las notas que les traigo a esta hora. Notitas de las más recientes. Y Cuscatélecos, pues, ¿qué les puedo decir? Tanto el Frente como Arena están tirando sus últimas patadas de abogado. Ahora dicen que el ausentismo es el que permitió ganar al presidente, ya que no llegó mucha gente a votar. Y que por eso el presidente pudo ganar. O sea, cualquier excusa es válida, con tal de no aceptar lo que es evidente. Dice acá, ¿por qué es importante salir a votar? Dice, debemos derrotar el abstencionismo, por estas razones no podemos quedarnos en casa el 28 de febrero. Pero, veamos, este es un programa que se ha inventado, ahí lo tienen, Clorformo Magaña. Y está invitando ahí a cualquier persona, como ya sabemos, tanto el Frente como Arena son lo mismo. Vamos a ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Nos está robando ese nombre. Es increíble como esta gente ha caído en la desesperación y ya no saben qué decir, ¿verdad? Dice que ganó el presidente por el abstencionismo. Señor Angolatrava, Cuscatlecos. Y, este, ¿y qué le puedo decir? Pues, obviamente, si ustedes ven ahí como Fortín Magaña, consciente en todo lo que ella dice. Obviamente, pues, ese programa mucho que él tiene, pues, es para eso, para despotricar contra el gobierno, para tirarle con todo. Solo imagínense el tipo de campaña que está haciendo esta gente. ¿Cómo se puede confiar en alguien que solo pasa criticando al gobierno, diciendo un montón de falacias contra el gobierno y no propone nada? O sea, ¿para qué realmente creen que eso les va a ganar votos? Eso es lo que los llevó a la quiebra en las elecciones pasadas, porque se pusieron a decir un montón de estupideces contra Nayib. Y hoy lo siguen haciendo, que creen que con eso van a ganar votos. Pero, pues, bueno, y es por cierto, esta señora sí que es insoportable oírla, la verdad.